Extinción, 5 animales en peligro. Gorila de montaña, son los primates más grandes del mundo, se enfrentan a la caza furtiva, la pérdida de hábitat y los conflictos con los humanos. Oso polar, son los carnívoros terrestres más grandes del mundo, combaten el cambio climático, está reduciendo su hábitat de hielo marino. Tigre, son los felinos más grandes del mundo, se enfrentan a la pérdida de hábitat, la caza furtiva y el conflicto con los humanos. Rhinoceronte blanco, son el segundo mamífero terrestre más grande del planeta, luchan contra la caza furtiva por sus cuernos, que se utilizan en la medicina tradicional china. Elefante africano, son los animales terrestres más grandes del mundo, combaten la caza furtiva, la pérdida de hábitat y el cambio climático. Es importante tomar medidas para proteger a estos animales, ya que desempeñan un papel vital en los ecosistemas y nos brindan alegría y asombro. ¿Crees que puedes contribuir a la protección de estas especies? Suscríbete para más.